El proceso de vacunación aquí en el Valle del General sumó un nuevo punto este martes. Las instalaciones del CONAPDIS en Daniel Flores se convirtieron en un gran vacunatorio para personas de 40 a 57 años con factores de riesgo y de la población de 58 años hacia arriba. Las personas que se atendieron en este punto son las que están adscritas a los EVAIS de Los Ángeles y Villaligia. 300 dosis se colocaron este martes 1 de junio. Realmente exitoso, para nosotros estamos desarrollando esta nueva actividad que la llamamos una campaña de vacunación controlada. Esto quiere decir que nos ubicamos en un punto, le avisamos a los vecinos y ellos vienen, en este caso estamos atendiendo a los vecinos adscritos a EVAIS de Barrio Los Ángeles y a EVAIS de Villaligia. Hoy disponemos de 300 dosis para aplicar, mañana vamos a tener una cantidad igual considerable. Es muy importante que sepan que mañana vamos a estar aquí. Esto debido a que EVAIS de Villaligia y Los Ángeles atienden una gran cantidad de población crónicos, que es el grupo 3 que estamos ahorita vacunando. Le hacemos un llamado a la población de que por favor nos colaboren en lo que es el distanciamiento social para que estas campañas se puedan seguir ejecutando. ¿Esto por qué? Porque nos ayuda a avanzar más rápido, ¿verdad? Es más gente la que podemos atender en un día. Las personas consultadas por TV Sur Canal 14 agradecieron la oportunidad de tener un espacio amplio para recibir la vacuna contra el COVID-19. Es muy bueno, muy bueno, aligera la vacunación, es muy rápido. No tengo ni como 45 minutos de hacer vida, nada más. Me siento bien. A mí esto me parece excelente. Además que yo soy una pana que vengo saliendo de COVID, la es muy difícil. Y la verdad, yo creo que el gobierno debería preocuparse por hacer estas campañas más rápidas por el bien del pueblo. Darle prioridad por encima de otras cosas que realmente no precisan tanto. Excelente, me parece muy bien, muy contenta, muy satisfecha. Incitar a la gente, a las demás personas que todavía tienen en mente que no se van a poner la vacuna, que no se la quieren poner, que se la pongan, que es muy importante para todos. Yo estoy muy bien, muy feliz. En el área de salud fueron claros que las personas que pueden recibir la vacuna teniendo de 40 a 57 años, tienen que tener factores de riesgo comprobados. Ahora estamos con el grupo 3, que efectivamente es gente mayor de 16 años, pero igual lo estamos haciendo por tracto de edad. Ahorita estamos con personas mayores de 40 años, son los que tienen la prioridad y son los que les vamos a vacunar. Nadie menor de 40 años se puede vacunar todavía, esto porque lo vamos a hacer así ordenadamente. ¿Y cuáles son los grupos que vamos a vacunar? Son personas que tengan enfermedades crónicas, que ya hemos descrito en otro momento, pero las vamos a mencionar para que sepan. Tienen que ser o diabéticos, o hipertensos, asmáticos, con problemas de cardiopatías, con enfermedades inmunosupresoras, con cáncer activo, problemas del corazón. Igual toda persona puede venir a hacer la fila. Nosotros tenemos nuestra base de datos donde chequeamos que realmente esa persona califique en este momento para la vacunación. Este miércoles 2 de junio también se estarán colocando vacunas en el Conabdis en Daniel Flores.